Amigos, vamos a hacer el Si te ríes, pierdes. Suerte a todos y todas. Es algo que intentamos hacer una vez al mes, algo que me gusta mucho, con este método, que es método cutre, método de Discord y encima hoy con la camp de G2. Hace un streaming del 2020. Viernes por la noche. Si parpadeas, soy francesa. No lo había visto, tío. No lo había visto. ¿Ha parpadeao? Soy francesa, soy francesa. Soy francesa. Soy francesa, que me mareo. ¿Ha parpadeao? ¿Qué cojones? Este es corregulado ¿para qué? Para el timbre. Para el timbre, si tengo reja, boludo, la gente va a saltar para tocarme el timbre. Hombre, ya, es cierto. Claro, primero tienes que abrir la… ¿Cuánto es lo máximo que pagarías por este NFT? Ya no hay camino que recorra a tus pasados, las culo que haces de batallas por ganar. El tiempo dice quién le queda a tu culo y quién sale a la vuelta para la ruta de detrás. Toda persona tiene su forma de amar. Este es bueno, este es bueno, este es bueno. Lo que estaría por llenar de este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar… ¿Qué es esto? Joder, de verdad, en serio, chavales. Si no es a tomar por culo, tío, de verdad. Pare ya con esto, tío, de verdad. Llenar el pico, tío, por favor, chavales, por favor. De verdad, tío, en serio, tío. De verdad, tío. ¿Qué hace esto? Déjame decirte que le gusta. Aquí nos voy a estudiar un poco. Uno, como yo habla contigo, se puede notar que le cuesta un poquito de trabajo. ¡Pero qué nebulosa, pozo gravitatorio! ¡Pero el primero lo consigue, pero finalmente Ruki consigue rematar. También por parte de Sigtes, la parte superior. ¡Saca dos bajas, triple en el cómputo global! ¡Oh, el G2! ¡Porque sí que esas dos últimas bajas, cista Máxim la sacó el galo, va a curar… Tío, no me esperaba ver a Sergio Ferra comentando el Valorant. Es un sitio más homoerótico que un puto gimnasio. O sea, son… ¡Que te calles, Maguire! Tío, pero ¿por qué sabes? ¿Pero por qué sale una señora? ¡Tío, de verdad, tío! Pero ¿por qué sale una señora insultando, tío? A la pobre chavala esta, tío. De verdad, ¿qué pasa, tío? Confirmamos que este Spiderman es de mentira. Venga. ¿Pero es que ya hermanazas algo? ¡No! Au, muy bien, soldado. Bien. Creo que es la oreja de un perro. Hostia, este es de los más reales que he visto en mucho tiempo, tú. Hostia puta, tú. ¿Qué cojones, tío? Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss. Cada día me ha pegao y ni yo sé cómo pasó. Ay, nadie me ha elegido equipo, solo campeó. Adentro… ¡Jajaja! Muy gracioso al vídeo, pero ¿qué pasaría si fuese al revés? Pues nada, ¿qué va a pasar, jajaja? ¡Jajaja! 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 No me lo esperaba, no me lo esperaba, no me lo esperaba. ¿Cuál es el país con el que más veces ha jugado la selección española? Coria del Este. ¿Eh? ¡Claro que sí! ¡Felicitaciones, Jorge! ¡Te llevas una camisa de Alemania! ¿Qué es este vídeo? Este vídeo tiene un tipo de sentido en ningún momento. ¿Qué ha pasado en este vídeo, tío? No, 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 ya se lo acabo a pasar, ya se lo acabo a pasar. Ahora viene Messi. Gracias, Japón, por todo su apoyo. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. A ver. Oye. Oye, ¿qué cojo es esto? Una polla. Una polla. Eres tonto, ¿qué? No, es editado. Tonto. Es editado, coño. Tonto. Tú sí que eres tonto. No, es imposible. Vamos, acá va, Dios. Me he meto, hijo de puta. Me he meto. Me he meto, hijo de puta. Me he meto, hijo de puta. Hijo de puta. Sí, sí. Amado. Qué bueno. Una polla. Una polla. Una polla. Una polla. Me he meto, hijo de puta. ¡No se lo hagan! Es increíble. No, me la pela que sea fake, me lo creo. Me la pela, me la suda. Okay, did you do your homework? Espera, que me pongo esto. Espera, que me pongo las estas. Repeat. Did you do your homework? Yes. I am my home. ¿Me llevo Botis y Mini? ¿Y lo intento? ¿Podría hacer la rotación? Feliz volviendo de mi viaje a Sevilla hasta aquí. ¿Dónde está mi silla? No, 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 no. Acierta la canción o al agua. Me la suda. Murcia. A mí el que más me gusta de las baterías es Pisos Picados. ¿Alguien me puede explicar esto? Este audio… Nacho. Yo no sé qué ha pasado. Yo no sé qué ha pasado con este audio, chavales, de verdad. Y se me escucha como muy bien ese audio, tíos. No sé ni qué hace. Esto, ¿qué hace esto? No, 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 no. A ver, no quiero cantar victoria, pero algo me dice que hoy tiene pinta de que está siendo un gran día. No me hacéis nada. No me hacéis nada atacar, me… No me hacéis nada atacar, me… ¿Qué le pasa a los gatos con los grifos, tú? Fuera joyas. ¿Qué le pasa a los gatos con los grifos? Claro, tiene que ser como su jacuzzi personal, ¿no? Como tú ya pasaste a tercero básico, ¿qué quieres tú? ¿Qué pedirías tú para este año? A ver. Me pediría que… que se vayan los peruanos de acá. ¡No! ¡No! ¡Viene! ¡Oye, ¿y por qué? ¡No! ¿Qué más? Como tú ya pasaste… ¡No! Ese perro me da paso de cosas siempre, tío. Esto es increíble, tío. Hola, profe. Hola. Te quería enviar un mensaje porque, en el taller de religión, en el primer punto, que es buscar la cita bíblica a Génesis 13, de que testículo, a que testículo es. No, no sabe jugar, tío. ¿Eh? Por la cara, tú. ¿Qué es esto? ¡Gooooooot! Esto jode mucho a los culés, pasen. Esto jode mucho a los culés, pasen. Cinco champions de Nacho, correcto. ¡Qué es esto! ¡Alá, alá, alá! Esto se ha fumado en el último no cuela, tú. ¡Me va! No sé. ¡Mira qué hijo de puta! ¡No sé! ¿Qué es esto? No, pero ¿qué…? ¿A quién me puede explicar esto? Nacho. Ah. Qué hijo de puta. Hijo de puta. ¿En serio? Chavales, ¿esta imagen es real? Hostia, qué fuerte lo de Lionel, tío. Tomás, boludo. Daniel, la reputa que te parió. Casi me va a inculpar tu… What would you do if I do a ding your vehicle, huh? Venga, cabez. Por favor, que nadie diga que se parece a mí. ¡No, hijo de puta! Oye, no le pegues al Funko de Ibai. Hijos de la grandísima puta. Esto sí que es timing, tío. Esto sí que es timing de Yo Juan 2, tío. De verdad, digo, que nadie diga lo de que hijos de puta. No te diga, pero sabes que te digo que la vida es una y hay que vivirla así. Y que todos arriba con las manos en la danza Kuduro, todos arriba en el chat. Danza Kuduro. Tío, esto es muy real, eh, tú. Esto es muy real, tío. De verdad, hay ferias, tío. Que pocas cosas han pasado en las ferias, eh. ¿Qué es esto? ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¡Es un chingo de forno! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya vamos ya. ¡Ja, ja, 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 ja! Mientras el emergencista les quiero contar… ¡Uy! ¿Qué es eso que está ahí atrás? ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Hola, soy Germán! ¡Hola, soy Germán! Este es bueno, eh. Este es bueno, eh. Mira que los otros… No, pero este sí. ¡Brr! ¡Ja, ja! ¡Anual! ¡Anual! Ay, de verdad. Tío, de ver, chabanes, por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chabanes, por favor, de verdad! ¿Cuándo va a parar esto? Lo digo, en serio. O sea, ¿cuándo va a parar esto, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gilipayas! ¡Qué barbaridad! ¡Feliz Halloween, chicos, truco o trato? ¡Trato! ¡Pues agaradme la polla un rato! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Croata! ¡Del Madrid, medio centro! ¡Luca! ¡No! 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 Miren quién llegó. A la hora de comer. A la hora de comer, pregúntale, ¿eh? ¡Muy bien! Nada, impresentable. ¿Qué es el de, tío? ¿Sabes qué? Mejor quédate arriba del auto. Está facha, papá. Está facha, papá. He tenido un accidente y es que estaba depilándome y se me ha caído un trozo de cera. Y que me la pela. Este es el nuevo balón de la ciudad. Lo ha enviado Kuma y es espectacular. Es súper chulo, fijaos. Todo tipo de detalles, muy coloridos, súper fachero. Top. Eres muy grande. Gracias, Xavi, por todo lo que ha dado este club y por lo mucho que te queda por la… Siempre nos acompañan los amigos. Eh… Qué ganas de viernes de excursión. No, no me jodas, tío. ¿En serio? No me jodas. ¿En serio? ¿De verdad, tío? ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Hostia, no lo sabía! Amigos, muchas gracias por participar. De verdad. Buah, qué bien me lo he pasado, tío. Los si te ríes, pierdes, son got, amigos. Vale, va a ganar el me la pela. Amigos, un aplauso para el me la pela de Rodrigo Falc. ¡Apá, pán, pán, pán. ¡Gracias! ¡Valá, pán, pán! ¡Gracias!